Vamos hacia IKEA. ¿Qué vamos a hacer ahí? Shopping. ¿Para qué? Para la nueva casa. Vamos a ir a buscar cositas para la casa de Paulita. Están estas cajitas que son súper prácticas porque estas se pueden meter en gavetas. A ver, solo como para que tengan un ejemplo. Pueden colocarle cosas y poner la otra encima. ¿Y vean? Es súper bonito. Y el material está bastante grueso. Está bonito. Y por aquí estamos en el área de los muebles como de cocina, como tipo a las cenas. Miren, están súper bonitos de todos los tamaños. Y lo que me gusta es que siempre te dan así ideas como para decorar, cómo puede uno decorar. Y todo, absolutamente todo, lo venden acá. Desde esas florecitas hasta esos floreritos, todo, todo se encuentra acá. Y por acá están los estantes para el televisor. ¿Vean? Este dice que están 399, pero tiene descuento y queda en 349. Y bueno, aquí en Calgary hay solo una tienda de IKEA, pero en general en Canadá hay 17 tiendas de IKEA. Y por aquí llegamos al área de las cocinas. Miren, es súper bonito. Demasiado lindo como ellos decoran acá. Este tipo de cocina me gusta. Vean qué lindo. Yo quiero una de estas, me muero por una de estas, en la batidora. Y esto es como para los amantes de plantas que pueden poner así, miren, sus plantitas bonitas al lado de la cocina. Yo no soy amante de papel tapiz, pero este detalle, esta pared, sí se me hace súper bonita. Miren, está así. Este es otro estilo. Tienen acá estos bowls para ensalada. Vean, 19.99. Eso está súper lindo. Miren esta cocina. Y vean, eso está súper bonito. ¡Wow! Justo lo que usted quiere. Ella quiere su cocina así. Y me gusta porque se ve todo súper bien organizado. Nada de las bolsitas, porque uno tiende a estar acumulando las bolsitas, ¿verdad? De verdad que está súper bonito. Este es mi nena, Hannah. ¡Miren, qué lindo! ¡Miren, ven, Abby! ¡Qué lindo! ¡Ay, por favor, ay, tíndeme que se ve así! Está súper bonito. Quería comprarme esto. Por eso también compré esto también, porque se ve bonito en el baile. Está súper lindo. Me gusta esta isla. Miren, de granito. Está súper bella y larga. ¿Te parece a la mía? Yo quiero un cuadro como así, porque usted sabe que en la pared de la casa es súper grande. Está bien bonito. Es que lo que me gusta aquí es que le da a uno todita la idea. Exacto. Mire, cómo organizar sus gavetas. Esos están lindos. ¿Se lo deberán poner así también? Yo creo que sí, mire, Abby. No, quedó. No, no. No lo compré en todo lo grande, yo. Uy, mire. Quité eso, mía, que lo compré. Ah, no, si también hacía un pie. Y si todo lo grande. ¡Mire! Qué bonito. ¡Ay, para las frideras! Para los moldes. Esto se me hace súper útil. Y eso es súper grande. Esto es una sola pieza. Yo creo que voy a tomar esta idea, porque necesito separar todas las especies. Las especies se ven bonitas para que se vea orgánico. Para que no se vea... ¡Discover! ¡Mire lo que se anda buscando! Aquí no se los había visto. Oh, Gaby, ajá, mire, a ver. No se vea que acá está. No, está súper bonito. Bueno, creo que vamos a tener que volver a venir de compras cuando tengamos dinero. Estamos súper felices porque nosotras ya somos aquí todas unas señoras viendo ideas para organizar nuestras casitas, nuestras cocinas. Y bueno, como les comentaba, hay 17 IKEA en Canadá. Nosotros estamos en IKEA Calgary. Yo sé que hay IKEA en muchos países, en México, Estados Unidos. No sé si habrán en otros países, pero ustedes cuéntenme si hay donde ustedes viven y si les gusta IKEA igual o más que yo. Pero de verdad que a mí me encanta esta tienda. Yo soy feliz, feliz, feliz viniendo a IKEA. Y siempre es bueno venir entre mujeres porque venir con hombres ellos se desesperan, ¿verdad? Y la verdad es que las cosas salen buenas. Si muchos no lo saben, IKEA es una tienda originaria de Suecia. Y de verdad que a lo largo de los años se han expandido alrededor del mundo. Por ejemplo, vean esta idea de isla. Es súper larga y la cocina está acá. Miren, o sea, usted puede tener su cocina, cocina acá. Miren, acá para guardar cosas. Me gustan las lámparas. Y vean. Y cada que usted vea, siempre que vaya a IKEA, abra las gavetas que siempre va a encontrar así organizadas. Vamos a ver cómo está acá. Miren qué lindo. Ah, no, ese es un refrigerador. Sí, ese es un refrigerador. Está súper bonito. Wow. Bueno, yo mis gavetas las tengo más o menos organizadas así. En una tengo todos los contenedores. En otra tengo los cubiertos. Pero sí, yo creo que... Miren, aquí está el refrigerador. El precio es de $3,699, pero está bastante grande. Veamos qué hay acá. Ah, está bonito. Los organizadores que se hubieran puesto así, ¿eh? Sí. Este cuesta $4,99. Este es $7,99. Y son súper útiles. Y creo que están más bonitos que los de Dolarama. Y para gustos los colores. Vean, verde, negro. Este está caro, $10,99. Miren, por ejemplo, si usted tiene una cocina chiquita, no tiene mucho espacio, no tiene gavetero, tiene algo chiquito, miren. Pueden hacer algo así, súper práctico, sencillo, bonito. Los organizadores de utensilio, miren, están en un dólar. Ni Dolarama lo tiene este precio. $0,99. Y ya estos ya son más grandes, para gavetas grandes. Miren, este es súper lindo. Ya llevamos el carrito. Pero esta es la área de comedores. Miren, esta mesa es súper bonita, redonda. A mí me gustan las mesas redondas porque usted le puede meter más sillitas. $999. Y por supuesto, pues, no incluyen las sillas. Miren. Todos los estilos, tamaños. ¿Cómo están todos los estilos? Las carritos. Los carritos. Las carritos, digo. Yo me quiero comprar una así para el balcón de la casa. ¿Cómo es chiquito? Solo para nosotros dos. Todo de oficina. Sillas, escritorios. Y por acá, un modelo de oficina. ¿Están viendo? Este me gusta. Esto los he visto en videos para colocar los zapatos. ¿Cuánto cuesta? Y no es muy ancho. Está muy, muy bonito. Yo creo que aquí está el precio. No. Pero la... Ah, y este también lo vi en un video. Miren. Está muy bonito. $179. Y por aquí, el área de cama. Miren. Súper lindas. A mí, honestamente, ya me dieron ganas de acostarme y echarme en la fiesta. Es que venir a Ikea, yo siento que es de venir con tiempo. Con alguien paciente, porque aquí sí se camina. Y especialmente se anda buscando cosas para casa. Aquí están los gaveteros. Para la habitación. Mira. Esto es como para habitación de niño, porque las gavetas son chiquitas. $3.99. Este hermoso peluche de panda. Ay, miren. Tienen aquí también de... Ay, de los osos polares. Ese cuesta $1.99, pero es más grande y es más lindo. Miren. Y tiene una variedad de peluches. Miren esta lámpara. Miren todo, súper lindo. Las camitas de niño. Es súper bonito. Vean esos detalles. Miren las culas para bebé. $139. $249. Y hay diferentes estilos. Vean para bañar al bebé. Están súper bonitos. Miren las nicas. No sé cómo le dicen a ustedes. Nosotros les decimos nicas. ¡Ay, Dios! La tiene cansada el shopping. Las neuronas. Las estamos quemando ahorita. Y aquí se toma una carreta, se agarra una carreta y empieza también lo bueno. Miren, esas son súper bonitas para poner ollas calientes y así no se le queme la superficie, ya sea se la pone encima de una mesa, del counter o del island. Para poner los zapatos a la entrada, $399. Los depósitos de comida, vean. Más tablitas para picar por acá. Miren estos escurridores. Están súper bonitos. ¡Ay, eso está bien bonito! Sabe que se siente un poco pesadito y grueso. Miren, coladores se llaman. Miren estos coladores. Están súper bonitos. Este se siente un poquito pesadito y se siente de buena calidad. $19.99. Miren, este sí está bien bonito también. Este está bien bonito. Miren, hay de todos los estilos. Hay esos de silicón que me gustan porque pues esos ahorran espacio y cuestan lo mismo, $19.99. Para colocar los trastes $5.49, las esponjitas o mascones. No sé cómo le dicen ustedes. Los guantes, los dispensadores de jabón líquido. A mí me encanta esta tienda. De verdad que cuando vengo me vuelvo loca porque me quiero llevar absolutamente todo. Miren, estos son súper prácticos. Estos son muy bonitos. Cuchillos. Estables para picar. Esto vale $9.99. No creo que es esta. Ah, esta cuesta $24.99. Vean. Hay de todos los tamaños. Miren, qué lindos. Ay, estos están lindos. Estos chiquitos. Sí, los compré estos. Ay, más chiquitos aún. Ajá, más chiquitos. Estos los compré. Están lindos. Sí, acabé de comprar. Compré estos. Creo que dos de cada uno me compré. Mmm. Están súper bonitos. La otra vez nos compramos una de estas. Ay, hoy están a $2.99. Esta sale súper. Este es el que yo tengo. Donde coloco las espátulas y todo eso. Alex también. Este es el que tengo yo. Ah. Ajá. De estas. Son buenas. Para no arruinar el teflón cuando usted se hace como, cuando pone a freír cosas. Ajá. Esta es súper buena. Ajá. Así no se arruina el teflón y eso. Como este es acero, la verdad que ha salido buenísima. Miren platos. Están esos que son como para, ah, aquí están, miren. Para el postre, para el pastel. Qué bonitos están estos. Parece para quesaría. No sé. Pero están bonitos los trastes. Miren, todos los colores. Estilos y tamaños. Está muy bonito todo. Vasos, tazas. Ah, ese es lo que usted tiene. Mire, por cierto, en un restaurante, estos son los que nos dan exactos. Los compran en Ikea. Y les cuesta $1.99. Estoy cansada. Ya hemos caminado bastante y todavía falta mucho por ver aquí en esta tienda. Pero en otro video yo les voy a enseñar con más detalle. Desde la entrada, todo, absolutamente todo. Pero bueno, yo espero que ustedes estén disfrutando este recorrido. De verdad, andamos buscando cositas que ella necesita para decorar su casa. Y aquí están las cajitas organizadoras desde $1.99. Miren, estas y que son súper útiles, sobre todo para mudanzas, para guardar cosas. Son súper, súper útiles. Miren, por aquí están las plásticas. Y por acá están las de ese material. Bueno, yo lo conozco como mimbre. No sé cómo le dicen ustedes. Petate, mimbre. Pero es este material. Miren, súper bonito. Esto se ve súper bien como para las casas estilo boho, bohemias. Esas casitas minimalistas. Y bueno, que se han vuelto súper populares la decoración con ese tipo de material. Por acá está toda la luminaria. Creo que sí se dice luminaria y luminaria. Miren, súper bonitas. Los focos, las lámparas. Vean, estas se han puesto bastante populares. Este estilo así y se ve demasiado bonito. 89 dólares. Y para decorar el cuarto de los niños, vean ahí al fondo esas lámparas. Yo creo que estamos en una de mis secciones favoritas, que es todo. Miren, me he convertido en la señora de los aromas y de las plantas. Pero artificiales, porque las otras. Entonces aquí pueden ver floreros hermosos, miren, diferentes estilos, tamaños, por supuesto precios, pero cosas demasiado bonitas para decorar la casita. Y por acá, de este lado, están las velas aromáticas y las plantitas artificiales. Que por cierto, yo tengo que venir a comprar cosas para decorar. Por ejemplo, vean, este florero súper grande, 24,99. Yo tengo estas en una de las ventanas de mi casa y la verdad que está súper bonita. Si usted quiere un poquito de privacidad, miren, esa es la opción. Miren, todo es artificial y me parece demasiado bonitas y se ven delicaditas. Y por cierto, yo ando buscando un arbolito artificial para decorar mi casita. Entonces, no sé si será algo así como esto o será algo así. Este arbolito artificial tiene un precio de 69,99. La palmera no sé qué precio tiene. Pero vean, esta está acá y está por aquí, miren. Pero entonces no sé si para mi casa poner uno de esos, de ese chiquito, o poner la palmera. Y la opción tres sería este, este que está acá. Pero creo que este no tiene precio. Ah, está acá. Cuesta 79,99. Es este. Miren qué hermoso se mira esto. O sea, me gusta esta idea de poner esa plantita, bueno, de poner la lámpara, pero colocarle alrededor estas plantitas. Miren qué hermoso detalle. Ya tiene aquí la barbacoa, ya lista. Ah, vean, la plantita artificial. Esta me gusta, está demasiado bella. Está muy bonita, me gusta muchísimo. Miren el juego para el patio. Esta está bien bonita. Ah, inclusive esta puedo poner en mi balcón. Yo tengo que decorar el balcón, así que tenemos mucho por hacer. Por favor, sírvame uno. Miren, cuesta 79 dólares. Este está muy bonito. Y está más estable, la otra se mueve mucho. Y las sillitas. Sí, este está lindo. Miren para los patios. Bueno, está esta opción, 169 y esta cuesta 269. Pero yo creo que prefiero quedarme con esta. Pero está todo súper lindo. Por aquí me está diciendo Ninet que está... Pero Ninet. Paola que está decepcionada. De que ya no hay cajeros. La última vez que vine había cajeros. Pero ahora ya no. Bueno, solo hay como dos cajas. Dos cajeros. ¿Y por qué le caen mal los self-checkouts? Porque está... No está generando empleo. Estamos más con la tecnología. Y la gente piensa, oh, ya es más rápido. No, la gente ignorante no ve lo que hay detrás. O sea, lo detrás es que están... No están contratando personal porque las máquinas son las que nos están ayudando. Por eso la economía está como está. Sí, últimamente me he fijado que en varios establecimientos comerciales están poniendo las máquinas de self-checkout. Exacto. Y uno llega y pide la orden en la maquinita y paga en la maquinita. Entonces, si tiene sentido lo que ella dice, pues que eso genera menos empleos. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien? ¿Es una buena opción? Obviamente son... Cada quien tiene su diferente opinión, pero den dos sus opiniones en los comentarios, por favor. ¡Déen los comentarios! ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, ya llevamos ahí las cosas. Salieron 140 dólares, lo cual no está mal. Y miren, son las 7.50 de la noche y ya está bastante clarito. Entonces, eso me hace feliz porque quiere decir que cada vez nos acercamos al verano. Ya demasiado frío. Y ahorita está un poco frío, pero bueno. Así que bueno, recuerden que si ustedes vienen a Canadá, vayan y busquen esta tienda IKEA. Esta que está a mis espaldas. Y ahí van a encontrar muchísimas cosas para el hogar. Y a precios bastante accesibles. Y bueno gente, ese es el video de hoy. Haciendo esas compras en IKEA. Coméntame si les gustó este video. Y les traigo más contenido. Así que suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima.